Excremento de roedores y cucarachas fueron halladas al interior de céntricas panaderías intervenidas por el Laboratorio de Bromatología de Huancayo durante un operativo inopinado previo a Semana Santa. En el sótano de la panadería de la calle Real número 1089 se preparaban diversos productos como panes y pasteles sobre una mesa de madera cuando deben usar una de acero quirúrgico. Se hallaron también cucarachas en las paredes y refrigeradoras, maquinaria con acumulación de residuos orgánicos, una cámara de fermentación oxidada sobre el cual conservaban la masa moldeadas antes de ser llevadas al horno. Cerca de las gradas que sirven de acceso al sótano se encontró restos de excretas de roedores. Por todas estas evidencias de insalubridad que atentan contra la salud de los usuarios, la municipalidad le aplicó una multa de una UIT e inició el proceso de clausura. Hoy estamos interviniendo panaderías y venta de pasteles. Lo que se está tratando de verificar es justamente las condiciones, cómo están elaborando, si están llevando a cabo el procedimiento correcto y si las condiciones de higiene y salud de los espacios, de la infraestructura de estos establecimientos cumplen con las normas. Nosotros lamentamos que en este tipo de establecimientos lo que se ha encontrado es que existe presencia de, en este caso de roedores, a través de las excretas que hemos podido encontrar. La panadería San Francisco de Asís de Real número 690 también fue intervenida. En el sótano de este local se halló encima del horno acumulación de excretas de roedores, insumos mal conservados como pasas, queso, un balde de pintura en el cual almacenaban manjar blanco. Debido a ello, este establecimiento también recibió una multa equivalente a una UIT. Lo que implica de que estos establecimientos no están, digamos, haciendo el tema de lo que es higiene, no están limpiando, no están haciendo el tema de saneamiento ambiental, lo que es desinsectación, derratización, desinfección, lo que implica que justamente haya este tipo de plagas, este tipo de vectores que son altamente dañinos para la salud. Lo que está procediendo la Municipalidad Provincial de Huancayo es imponer las sanciones correspondientes. En el Prolongación Cajamarca número 181, la bodega Paulita funcionaba sin licencia. Además, los panes que vendían estaban ocupando la vía pública con presencia de moscas y abejas sobre los productos. Cabe mencionar que este local ya es reincidente, por lo que fue multado con una UIT y el inicio del proceso de clausura.